Nos tocó hoy estar en la iglesia de Laywood y bueno, estuvo con el servicio, me encuentro en Laywood. Bueno, estuve en el culto de hispanos, me la pasé bien, este es un recuerdo para que vean que se viene Laywood. Es la primera vez que vengo a Laywood. Y bueno, pues que Dios les bendiga, saludos. Y Laywood es grande, hay dos servicios, uno en inglés, otro en español. Y bueno, en la ciudad de Houston, Laywood.